El S7200 nos va a integrar dos entradas de tensión de un rango de 0 y 10 voltios únicamente. No son las entradas muy precisas porque apenas tienen 10 bits de resolución. Eso nos daría aproximadamente 1024 valores distintos que es lo que puede detectar la entrada como máximo. Son entradas además que solamente se pueden configurar de 0 y 10 voltios, no podrían adoptar valores negativos. Y su rango de trabajo es el habitual de 0 a 27648 puntos de resolución. Aparte de eso tendríamos un rango de sobreimpulso a partir de los 10 voltios hasta los más o menos 11,76. Pues lo estaría midiendo y no daría un error. Y si ya superáramos ese valor de, estuviéramos por encima de los 11,85 voltios, pues ya tendríamos en la entrada, superaríamos los 32.767 y ahí ya tendríamos que la CPU se nos daría un error. La tensión máxima que soporta esta entrada es de 35 voltios, lo cual está bastante bien porque aunque le metiéramos un contacto de un sensor digital a 24 voltios, en principio no sufriría daño. Además, esta entrada integra directamente desde la configuración hardware de la CPU la posibilidad de hacer un filtrado, de tal forma que si tenemos una señal que no, que fuese un poquito oscilante, pues de este modo podemos aumentar el tiempo de muestreo, con lo cual obtendríamos una señal bastante más precisa. Ahí tendríamos lo que serían los rangos nominales de la unidad. Estaríamos diciendo que entre 0 y 27.640 de ellos sería el rango nominal, estaríamos hablando del 0 a los 10 voltios. A partir de los 10 voltios tendríamos un rango de saldo de impulso hasta los 11.76 aproximadamente. Y a partir de los 11.85 pues ya nos aparecería en la CPU un aviso de error indicando que hay un problema con esa entrada analógica. Para ver la señal analógica, pues vamos a crear un proyecto, vamos a trabajar desde la vista del proyecto, que es más cómoda. Agregaríamos el PLC, en este caso como lo tengo aquí conectado, pues en vez de buscar el modelo de PLC voy a agregar un modelo estándar sin especificar y después le voy a hacer que me lo lea. Agregamos un 1200 entonces. Y una vez que lo tenemos ahí, pues como lo tengo conectado, pues le voy a decir que lo busque y que me descargue el modelo que es y la configuración. Ahí me aparecería. Y ahora se va a descargar la configuración que tiene y ya me va a aparecer el modelo con la versión correcta de PLC. Muy bien, en principio es un 1214 con salida relé. Y para ver sus propiedades pues iríamos a la parte que nos interesa, que es la parte de las entradas analógicas. Y ahí tendríamos que el canal 0, la primera entrada, está en la palabra W664. No me deja cambiar estos parámetros porque en principio es una entrada de tensión de 0 a 10 voltios. Sí podría jugar con el filtrado. Y también por defecto me viene el diagnóstico de rebase por exceso. Es decir, me va a dar un error si a la entrada le meto más de los 11,85 voltios que en principio tendría la palabra de esa entrada. La segunda entrada, pues en principio es la IW66. Y si quisiera, aquí podría cambiar las direcciones por defecto. En vez de estar en la 64 y en la 66, pues ponerlas a partir de la 100 o de la palabra que quisiera. Muy bien. Vamos a hacer un programa. En principio vamos a hacerlo dentro de una función simplemente. Y para que no me olvide voy a directamente a llamar la función log1. Y ahora vamos a, pues por ejemplo, puedo utilizar una operación de comparación donde cuando el valor de mi entrada W64 sea mayor que, por ejemplo, 13.500 más o menos por la mitad del rango Ahí le tengo que especificar que estoy trabajando en entero Pues, por ejemplo, que me active la salida 0.0 Pues vamos a cargarle Vamos a cargarle todos los bloques Y vamos a cargarle todos los bloques Y vamos a cargarle todos los bloques Y vamos a cargarle todos los bloques Ahí en principio Lo tengo a 0 Para visualizarlo correctamente Vamos a decirle que lo quiero ver en decimal Ahí veo que tengo el Me he dado siempre un Como estoy utilizando un potenciómetro Es muy difícil Tener el valor 0 A veces se me va un poquito Pero bueno, ahí se visualiza Y cuando el valor Súpera los 13.500 Más o menos 5 voltios Pues ahí Vemos como se me activa la La salida Bueno, con el potenciómetro que tengo Realmente puedo Creo que me llega hasta 12,8 voltios Vamos a provocarle un error, un desbordamiento Ahí lo tengo ya en error Porque he superado los 11,85 voltios que máximo me detecta Me puede detectar la entrada Si me fuese al apartado Del buffer de Del buffer de diagnóstico Pues ahí veríamos que Se ha rebasado el límite superior Si reduzco el valor de tensión Pues ahí vemos como En principio Por tanto Una vez que Que sobrepase El rango de saturación de la entrada Pues en principio Me aparece el error El PLC En ningún momento Se me va a ir a error Pero simplemente Me va a detectar Ese fallo En En la entrada analógica Y si Reduzco a un rango Que sea admisible Pues en principio Pues la CPU vuelve a su A su funcionamiento normal Es decir Se acusa el error Pero no No detiene en principio La CPU Trabajando con las analógicas Es importante Para hacer Previo a las funciones De escalado El utilizar Una nueva Instrucción Que es el El normalizado Que lo que me hace Es convertir El valor de la De la entrada analógica A un valor normalizado Entre 0 y 1 Y a partir de ahí Es sobre el que Haremos los escalados Entonces Vamos a normalizar A partir de entero La En el rango Que tiene la analógica En principio Entre 0 y los 27.648 Del IW64 Que es la entrada Analógica Que tengo conectada Al potenciómetro Y por ejemplo Ese valor Lo vamos a depositar En el MD 100 Y vamos a especificarle Ahí Que es En real Entonces Si le cargamos Todo el programa Vamos a Vigilarlo Y aquí Vemos que En principio Según el valor Que tenga La entrada Analógica Pues Voy a tener aquí Un valor entre 0 y 1 No le he definido El tipo de dato Esto es un error habitual Sobre todo Si trabajamos Directamente En vez de Definir las variables Pues le tendría Que decir Que esto es En coma flotante Para visualizarlo En coma flotante Y ahí tendría Pues El valor 0 Cuando la entrada Vale 0 Ahí le vamos a decir Que lo queremos ver También en entero Y según va subiendo Pues vemos que Llegamos De 0 a 1 Cuando valga 27.648 Pues tendré aquí Más o menos 1 Ahí lo tenemos Esto siempre da problemas El tema de visualización Porque por defecto Si no hemos definido El tipo de variable Pues por lo general Te lo va a mostrar En modo automático Entonces es mucho mejor Irse a las variables Y a especificarle Pues bueno Esta No nos la deja Modificar Pero Esta sí que le puedo decir Que se trata De un valor En real Con lo cual ya Me lo va a visualizar Correctamente Vamos ahora Con el valor normalizado Ya a partir de El valor normalizado Ya puedo hacer un escalado Por ejemplo Cojo el MD 100 Donde tengo la variable Normalizada Y vamos a escalarlo Por ejemplo Pues entre Supongamos que estamos Miendo una temperatura Pues entre Menos 200 Y 1000 Y 1000 Y 1000 Y 1000 Y vamos a hacer Que ese valor Por ejemplo Lo depositemos En el MD 104 Le tengo que decir Que es Por ejemplo En entero Y ahí nuevamente Me ha cogido La variable En entero Perdón En work Y le voy a decir Que esta variable La quiero En entero Vamos a hacerle La carga Y vamos a Vigilar Que funciona Correctamente Entonces Vemos que cuando Mi sensor Está a cero O cero voltios Pues el valor Que tengo En En el valor Escalado Pues en principio Pues está En los Menos Menos 199 Y según Vamos subiendo El valor De la señal Pues va subiendo Pasa de negativo A positivo Pues hasta que llega Aproximadamente Pues cuando tengo En el sensor Los 10 voltios Más o menos Pues tengo aquí Los Los 1000 grados Centígrados En este caso Y ahí me he equivocado Y he puesto La MW0 Ahora lo corregimos Y He puesto La MW0 Vale Vale Lo vamos a cambiar La tabla de variables Y le vamos a ponerle La MW0 De 104 Sin embargo En ocasiones Nos puede interesar Hacer un escalado inverso Es decir Cuando el sensor Vale cero Que el escalado Este a tope Y que cuando el sensor Tenga sus 10 voltios Pues la salida escalada Pues la palabra De escalado Pues en principio Pues valga Valga cero Por ejemplo Supongamos que tenemos Un depósito En el que yo tengo Los 10 voltios Cuando el depósito Está vacío Y que cuando esté lleno Yo quiero que Que me dé Los cero voltios Y si no Voy a tener Cero voltios Y me interesa Que el indicador De nivel Pues me lo dé Correctamente En el 300 Por ejemplo Lo único que tendría Que hacer Es invertir El máximo Y el mínimo Del valor escalado Pero aquí Con el 1200 Eso no es posible Lo que vamos a hacer Es algo tan simple Como Con una función matemática Una simple resta Vamos a Hacer lo siguiente A 1 Le vamos a quitar Le vamos a restar El valor De la señal Normalizada El MD 100 Y esa salida La vamos a depositar Por ejemplo En el MD 108 Bueno como Tengo que poner 1.0 Porque es Es un valor En real Entonces aquí Lo que voy a tener Es justamente Invertido El valor De mi Normalizado En la entrada Analógica Y ahora Con ese MD 108 Por ejemplo Pues vamos a hacer Un escalado Pues inverso Es decir Entre 0 Y 15 metros Supongamos que Tengo un depósito Con esos valores Y el MD 108 Y la salida Por ejemplo La vamos a poner En En el MD 100 La c Ahí le vamos a decir Que es en real Y voy a comprobar La tabla de variables A ver si me la he puesto En real No Me la he puesto En double work En real Por tanto Cuando el sensor Valga 0 Vamos a cargárselo Lo que voy a tener Es que me Cuando el sensor Valga 0 Me va a indicar Que el depósito Está lleno Mientras que Cuando el sensor Este abajo del todo Me va a indicar Que el depósito En principio Está vacío Vamos a hacer La carga Y vamos a vigilarlo Veamos que es muy Muy cómodo Porque En este caso Anterior Por ejemplo Pues he escalado De real a entero Porque me interesaban Los grados No necesitaba Utilizar decimales Mientras que En este caso Hago un escalado Pues en real Con lo cual Porque claro En el caso De tener Una altura En metros Pues Bueno En fin Me he equivocado Aquí en la función Y en vez de sumar Y en vez de sumar Lo que quería Era restar Vamos a hacerle la carga Y ahora Y ahora sí Que lo tenemos Correcto Por tanto Ahí vamos a poner El valor del sensor A cero O lo más cerca De cero Que podemos Entonces cuando El sensor vale cero Ahí lo estamos viendo Prácticamente cero Mi valor Con el que voy a hacer Le voy a hacer El escalado inverso Pues va a valer Prácticamente uno Es decir Me está indicando Que el depósito En principio Está lleno Según sube El valor del sensor Eso indica Que el depósito Se está vaciando Y cuando el depósito Pues Está prácticamente Vacío Es decir Cuando El sensor Está dando Los 10 voltios Pues Yo tengo Mi depósito Pues prácticamente Vacío Completamente Y me lo está indicando De la forma En la que yo quiero Que me lo indique Otra instrucción Que puede ser Muy práctica A la hora de trabajar Con Con las analógicas Puede ser El El tema De las comparaciones En rango Y fuera de rango Por ejemplo Si quisiera Que En el caso De mi depósito Pues Cuando esté Entre 2 Y 10 metros LMD 112 Que entonces Pues por ejemplo Pues me active Pues una salida Pues la Q1 Punto cero Y por ejemplo También Vamos a utilizar La función Fuera de rango Donde Sobre los mismos Rangos Por ejemplo 2 y 2 metros LMD 112 Y los 10 metros Me activo La salida 1.1 Vamos a hacer La carga 5 Y 2 2 Y 2 3 2 4 5 4 5 principio el depósito prácticamente vacío, es decir, estoy por debajo de 2, con lo cual estoy fuera del rango que he marcado entre 2 y 10, tengo activa la salida, 1.1, y según va subiendo el valor del depósito, ahí estoy por encima de 2 metros, pues ya tengo activa la salida 1.0, y cuando pase de 10 metros, pues ahí estaría nuevamente fuera de rango, entonces tendría activa esta otra salida. Esto mismo en principio lo podríamos haber hecho con simples comparaciones, pero vamos, la función en rango y fuera de rango, pues pueden ser muy prácticas. Por ejemplo, podríamos haberle dicho que cuando el MD112 sea mayor o igual que 2, pues entonces activame la salida, bueno, cuando sea mayor que 2, y el MD112 sea menor o igual que 10, entonces me activas la salida, pues por ejemplo, 0.7. Y funciona exactamente igual que la opción de rango. Vamos a girar. Pues ahí estamos. En principio estoy por encima de 10 metros, vamos bajando, ahí estoy dentro del rango, y cuando baje de 2, estoy fuera del rango y por tanto la salida en principio se lo deshabilita.